Según estoy grabando y no grabé nada Ay pero Vamos a ver que hay que irnos Nosotros veníamos con la intención De decorarle a mi mamá Y a mi hermano para Easter Y luego Porque mañana es cumpleaños también de mi mamá Y cuando entramos aquí al panteón Había un sign que decía Que se tenía que limpiar Todo Antes del 15 de marzo Pues O'Nein tiene Ni una decoración Y este Porque ellos limpian Eso no podemos ni decorarle Ni traerle balloons para mañana Para su cumpleaños Ni ponerle flores Ni nada Pero Pues ni modo Venimos a ver si hay tamales De puerco verde Buenos días Si tienen ¿De cuáles tamales tiene? Tamanes de Tamanes de Tamanes de Tengo de puerco Y tengo de puerco ¿De puerco tiene verde? ¿Y a cuánto? ¿Cómo los vende o cuánto? A dos ¿Dos dólares cada uno? Ok, llevo unos Cuatro verdes Porque estas comen rojos, ¿no? Sí ¿Y cuántos rojos? Cuatro ¿Cuatro? Cuatro 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 Gracias Ay, está haciendo frío Los venden a Los venden los tamales sueltos Los venden a dos dólares cada uno Para hacer feria, ¿sí, no? Tengo una friega hacerlo, está bien Eh, eso sí Pero No más que está haciendo un frieazo Qué hijo de la mañana Como de aquí donde están todos Ustedes Ay, qué muerto Ya llegamos a la casa En el primer lugar donde fuimos Fuimos porque Hacen unos tamales oaxaqueños bien buenos No más que yo no me compré ahí Porque no tenían verdes Ya se les habían acabados Acabados Acabado Y yo como que los rojos Como que no Sí me gustan, pero no Yo prefiero verdes Y estos, pues, los vamos a calar Nunca he comprado de ahí Nunca he comprado de ahí, ¿so? Ahorita vamos a ver Una fruta primero y una ensalada ¿Tú crees eso, padre? ¿El chino? No ¿Y ahora es el diecinueve? Ya, ahora es el diecinueve ¿Tu aniversario? ¿Astúito va a cumplir cuarenta y seis? Ajá Hoy es mi mamá y mi padre Aniversario They would have ¿Ahora? Ajá Cumplido 46 años de maravilla Y mañana se cumple ¿Cuál es? Decir todo lo que te digan Aguantar la mujer ¿Eu fundamentals? ¿Cuál es? ¿Qué? Te get Todo lo que te diga Yes 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 Entonces Se casó un muchacho, hizo su boda, fue a la iglesia, su baile, su comida, bla, 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 cuando se acabó el baile, en la noche, ya se va cada quien a su casa, y ellos ya se iban a su viaje de boda, y el abuelito le dijo, ven para darte unos consejos, y me dijo, ven, como es el matrimonio, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. El abuelito tiene 96 años, y le dijo, el último consejo que te voy a dar, el que gane el pleito, el primer pleito, en el matrimonio, dijo, ese va a dominar el matrimonio, la relación, y le dice el muchacho, el abuelito, oye abuelito, y tú ganaste o perdiste, dijo, en eso ando todavía. No, para que te des una idea de lo que es el matrimonio, el que gane el pleito, el que gane el pleito, yo todavía no ganaba, yo tenía como 60 años de casado. Guau, so ese es tu consejo pa' chino. Pa' chino, ya, si tú ganas el primer pleito, ya ganaste, y si no, síguele. Pues todavía ando en eso. No, hijo. Y no vas a ganar, dice. Y no vas a ganar, dice. Guau. El de la Chapa también, ¿ya hacen eso? Usted ganó, ¿no? Nunca ganó, ¿no? Porque ya vas ganando en la final, ya ganaste, y te ponen a llorar, ahí ya perdiste. Guau. ¡Cállate! Ahí ya perdiste. Guau. Ahí ya perdiste. ¿Quién lloró? ¿Quién lloró? ¿Quién llora? Yo no lloro. Mira. Bueno, fíjate el hijo chino. Así dijo el cojote. Oh. Se le preguntaron también, y dije, pues, ya le voy ganando, casi le voy ganando, pero se me pone a llorar y me gana. Ya no lloro, ya no lloro, ¿ya por qué? Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches. Tenemos la memoria igual. Bienvenidos a todos de nuevo a mi canal. Yo sé que la mañana les grabé un poquito. It looks like I have a cape on. Ahora sí me puse una chamarra y un suéter abajo. Ahora vengo pintada de morado. Pero tengo la blu en. Es que no tenía un suéter hielo. Y no me gusta ponerme un suéter hielo porque luego mi papá me dice Barney. En la mañana, no les di la cara porque andaba bien fodonguísima. Más de lo normal. Las greñas las tenía everywhere. Porque me iba a lasear el pelo. Entonces no me puse nada en el pelo. Las greñas andaban para ir para acá. Y de todos modos me alacio el pelo, pero me uso chongo. Me pongo chongo. Ya me tengo que pintar el pelo. Ya se vea anaranjado. Dice el bombón. Dice ya píntate el pelo. Ya se te vea anaranjado. Digo, yo pensé que ibas a decir todas las canas. Tengo aquí bien muchas canas que ya se están viendo. La juventud. ¿Cómo se dirá? También también ahorita acaban de oír el consejo que le dio a Chino a mi papá Chino. Mi papá Chino. Es la que va para ¿Cómo se llama? Alderman. Y esa era una que estaba ahí con pelo largo negro. Me brinco de un tema a otro. Oyeron el el consejo que le dio mi papá Chino de cómo tener un bien matrimonio. Buen matrimonio. Anyways, nosotros nos vamos a ir a comer. Ya son las 2 de la tarde. Nosotros nos vamos a ir al Boat and Corral porque desde la semana pasada habíamos dicho que teníamos ganas de ir a darnos una buena bujeteada. Y no mames. Y mi papá se va a ir con Yeya y mi cuñado. Ellos se van a ir a Texas Roadhouse. Es que para allá van los millonarios y nosotros los pobres vamos a Golden Corral. No es cierto. No es cierto. Todas las comidas están buenas. Y la Yeya me dijo ayer, me dice hermana vámonos a comer. Pero ella dijo otro restaurante. No más que nosotros ya teníamos quedamos con Ana y Chino que íbamos a ir acá. Y entonces dije no, ya tengo planes. la única que no vino es la Kuki. Mi Jasmine sí vino, ¿verdad? Jam. Where's your hand? La Yeya le gusta cuando las crías ponen sus manos así. Hoy les digo crías como they're like little girls. Son bebés. Son bebés. Bebé. Mira ese. Me cagó el pájaro todo el carro or what the hell. We're under a tree. Y está haciendo un frío muchacha está a 40 y se siente prillísimo. Está el solazo. Está el sol pero no calenta. Y what else? What else? What else? Oh y luego fuimos pues ya vieron fuimos al panteón mañana cumpleaños mi mamá. Entonces le íbamos le íbamos a decorar para para Easter y le íbamos a tener listo y mañana la yeya y yo íbamos a ir a llevarle balloons y decorarle ahí para happy birthday que diga happy birthday pero no podemos dejar nada porque se ponen a limpiar ahí en el panteón tienen sus meses que limpian tienen un mes que limpian y yo no sabía que es del 15 de marzo hasta el 1 de abril no puedes dejar ni una decoración solo que mi mamá ahí tenía se lo quitaron y se los llevan y los tira y este entonces lo que vamos a hacer todos modos vamos a ir a comprarle un pastel mañana y en su honor vamos a hacer like vamos a ir a almorzar a donde le gustaba ir a mi mamá mi mamá estaba puesta de ir a almorzar si ella podía diario 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 mi mamá le gustaba irse a almorzar yo sé que para si ella estuviera aquí para su cumpleaños se haya dicho gordis vamos a almorzar y era una cosa de ella su cosa favorita hacer es irse a almorzar y luego pues voy a hacer sopes ahí en la casa a ella le gustaban los sopes y y lo un pastel y eso sí lo vamos a llevar allá al panteón lo vamos a cantar y este la yeya pidió ese día para para ir mañana ahí al panteón y hacer eso so um what else what else what else what else y luego las balloons pues lo vamos a poner en el altar que tenemos ahí en la en la sala y y ya primer año si mi mamá en su cumpleaños el año pasado se lo celebramos ahí en la casada estábamos ahí en la yarda hicimos una carne asada le compramos un pastel so no me ha gustado que fuera ahora o se lo hagamos you know what no pensamos se lo hagamos celebrado ahora ahí todos y reunirnos todos y cantarle ahí a mi mamá pero pues no 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 me bueno no no se me vino a la mente pero pues ya mañana hacemos eso nosotros so acá que hay mucho tráfico que so acompáñenos acompáñenos a comer a ver qué comemos ya tengo hambre porque no los tamales estaban malos o we didn't even eat them they're nasty I'm already hungry y a ver qué comemos allá llegamos aquí a los donuts aquí están buenas estas donuts y el bombón quiere llegar antes de irnos a comer quiere de postre qué comemos no qué comemos qué comemos qué comemos qué comemos no hay muchísima gente pero aquí estamos esperando cuántos platos 1 2 3 4 5 5 y el chino 1 no más no como el bombón y ya lleva como cuatro platos de steak y no más bien bien lleno sí aquí está la entrada me caigo llegamos a la mesis pero el bombón ya se mea vamos a ir a comprar una cama no es cierto uy ok no 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 aquí el bombón le anda echando ¿cómo se llama? para las parabrisas porque ya se había acabado y la luz del carro nomás está como cuando uno no tiene el cinturón puesto y va pite pite así está esto porque no tiene para eso pero está haciendo un friazo bueno ya llegamos está haciendo un friazo aquí afuera está haciendo un frío fuimos a la tienda me compré un perfume fuimos primero a la coles get over there get over there get fuimos a la coles y después fuimos a la macy's fuimos a la macy's a comprarme un perfume y fuimos a la ross también y pues ya llegamos a la casa y vamos a descansar me voy a quitar todo este maquillaje y ya mañana lunes ya mañana el bombón va a trabajar y yo iba a cocer ahora la carne porque voy a hacer voy a hacer sopes mañana pero ya ni sé ay no más que está bien frío espero que les haya gustado este vídeo gracias a todos por estar aquí si llegaron al final del vídeo muchas gracias si son nuevos no se los olviden suscribirse dale like compartir para que este canal siga creciendo y nos vemos en el próximo una novia o qué yo ya cerrando el vídeo y miren no les enseñé las donuts que compramos a poco no se les antoja mmm and so next sunday bombón ay y un pompo yo y un pompo thank you aquí vamos a cenar unas unas donuts no es cierto con la compra de ese según te dan un free gift y me dieron eso mejor me he ganado un ¿cómo se llama? otro perfume en vez de ese vaso tengo que comprar una silla me traje una silla de la cocina ahora para maquillarme go Oye, let me love, oye, what you know